Madrugada, muy unidos, nos vengas con la fiesta de la ciudad. Hay compadre, pa' que nos vengas sin el pan. Hay compadre, pa' que nos vengas sin el pan. Hay compadre, pa' que nos vengas sin el pan. Hay compadre, pa' que nos vengas sin el pan. Hay compadre, pa' que nos vengas sin el pan. Hay compadre. 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 Hay compadre.